Hola, muy buenas a todos. Vale, la verdad, este video lo voy a subir tanto al canal de Onderenio como al canal de Azkala y Grigateng. Este video es para deciros que es que estoy en temporada de exámenes y este es probablemente el último video que suba hasta que acabe la temporada de exámenes. Pero no os preocupéis que cuando acabe los exámenes pienso subir muchas fotos a Instagram, nuevos videos, renovar los banners y muchas más cosas. Espero que lo paséis bien. Si tenéis exámenes vosotros también os de su suerte. Hasta luego.